Un plan de respuesta se ejecuta en Nicaragua como parte de las políticas públicas del gobierno central, enfocado en mitigar los estrellos causados ante fenómenos naturales, así mismo se observa en Matiguaz. Bueno, hoy, gracias a Dios, gracias a nuestro buen gobierno, el Frente Sandinista y la compañía Rosario, comandante Daniel, hoy se está haciendo entrega de más de 560 láminas de zinc, que se están haciendo entrega a 54 familias que fueron afectadas, producto de la fuerte ráfaga de viento del huracán Julia, que afectó a nuestra ciudad de Matiguaz y sus comunidades y barrios. El acercamiento a los principales afectados es de prioridad, es por eso que con carácter de urgencia fueron enviados los camiones con los materiales al norte del país. Yo me siento tranquila porque mi casita está mojando y el huracán, mire, todo el fin me lo llevó, los tuquitos, pues, digamos, y entonces me siento muy agradecida con el comandante Daniel. Claro, nos sentimos felices porque es la respuesta de nuestro gobierno, hermano. Sabemos que no nos va a dejar desamparados nunca, hermano. Claro que sí, nos sentimos felices porque siempre hay respuesta del gobierno cuando tenemos algún percance, así como este huracán. Las autoridades municipales visitaron todas las casas que fueron dañadas por el huracán y llevaron ayuda a paquetes de alimento personal para reparar los caminos y conversaron con las familias que vivieron momentos de tensión durante el paso de la tormenta en Nicaragua. De Matiguaz, en Crónica TN8, les informó Jorge Centeno.